Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, hoy les tengo noticias muy importantes. Vamos a seguir hablando sobre la factura de servicios públicos. Y es porque recuerden que actualmente han dado muchas facilidades de pago ahorita por la pandemia. Pero también es cierto que a muchas personas las está afectando, sobre todo aquellos que tienen inquilinos ya que realizan financiaciones COVID-19. Y esto afecta cuando se van a ir de la propiedad o del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Para que no nos suceda de que nuestro inquilino está pagando servicios de 5 o 6 meses y no sepamos qué hacer. Entonces, ya te voy a dar algunos trucos, algunos tips que debes de hacer antes de ocupar ese inmueble o si ya lo tienes ocupado. Entonces, así que por favor no te desconectes y comparta, por favor, esta información. Bueno, lo primero que debemos de hacer es recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bueno, primero, si tú no sabes el número del contrato de la vivienda, entonces puede llamar a EPM, ¿cuál es la línea EPM? Ya se las voy a brindar. Es 444-115, como lo podemos observar acá, la línea 018-415-115, ¿sí? O la línea 380-55-56, opción 4, pero para soporte proveedor de Medellín. Bueno, la línea general para usuarios es 444-115, ¿sí? Es de Medellín. Bueno, entonces, importante, ustedes primero deben de llamar allí y dices que necesitas, por favor, que te confirmen el número del contrato de una cuenta. Allí te van a solicitar la dirección de la casa, ¿sí? Entonces, debes de dar el interior, ¿sí? O el apartamento correcto y allí te brindan el número del contrato. ¿Qué vas a hacer tú con este número de contrato? Muy sencillo, en caso de que no los tengas suscrito a que te llegue por correo electrónico. Vas a ir a esta página, ¿sí? Que se llama epm.com.com. De ahí te diriges acá a transacciones. Acá en transacciones, ¿sí? Vas a solicitar la generación del cupón de pago. Entonces, en este caso, yo voy a colocar una factura. Aquí coloco, no soy un robot. Y aquí colocamos este número de contrato. ¿Qué te dieron en la línea? Le das clic aquí en consultar y aquí te sale descargar. Y aquí tú puedes abrir, ¿sí? Aquí en esta esquinita te sale y ya abres el contrato. Y aquí puedes verificar si tienes cuentas pendientes. De lo contrario, tú puedes verificar en la línea a que te informen si tienes servicios acumulados o cuentas pendientes de saltos COVID. Porque a veces en la factura no sale y ya pueden tener una financiación. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo que les aconsejo es ir directamente aquí a epm, transacciones, e inscribir la cuenta. ¿Sí? Registro. Vas acá donde dices paga tu factura. ¿Sí? Y acá te inscribes. ¿Sí? Te inscribes con tus datos. Aquí mira lo que te van a solicitar. Correo electrónico, una clave, confirmar una contraseña, un tipo de identificación, ¿sí? Teléfono fijo y hacer el registro. Cuando estés haciendo el registro, te van a mandar una clave a tu correo electrónico y ya ingresas directamente en transacciones. Aquí inicia tu sección. Aquí tú puedes también consultar y pagar directamente la factura si quieres. Pero aquí yo voy a dar inicio a mi sección con correo electrónico y contraseña. Bueno amigos, entonces aquí en mi consulta y pago ustedes pueden consultar las facturas que tienen inscritas. ¿Sí? Entonces pueden consultar el valor, si tienen cuentas pendientes, ¿sí? Y cuando se vince el producto o la factura. Me vuelvo aquí a mi factura web. Aquí en mis facturas es donde ustedes pueden realizar la inscripción de un nuevo contrato. ¿Sí? O los contratos que ustedes tengan de sus familiares. Si quieren verificarlo, aquí solamente colocar el número de contrato, inscribir factura y ya usted puede seguir verificando en mis consulta y pago las facturas, el valor. ¿Sí? Aquí en mis históricos usted puede seleccionar la factura, ¿sí? Y verificar en este caso qué día hicieron el pago. Entonces esto es como muy importante para hacerle seguimiento. Bueno, entonces ahorita les voy a dar en una información sobre la ley, ¿sí? Que en este momento, que es la 820, que es lo que debes de hacer para que esta factura inmediatamente tú hagas un contrato de arrendamiento. No te afecte a ti en caso de que hagan diferidos COVID, sino directamente al inquilino. Entonces, así que por favor, sígueme en el video. Bueno, hay una ley que es la 820 que es importante que ustedes la conozcan, ¿sí? Porque EPM no está autorizado en ningún momento de cancelar los servicios, ¿sí? Dice, la financiación de consumos facturados podrá efectuar hacia los clientes usuarios que nuestra base de datos aparezca en estado activo y la requieran para evitar caer en mora. Sí, o sea que la financiación la van a realizar por A o por B en empresas públicas de Medellín, ¿sí? A si usted envía un correo que no autoriza una financiación, ellos lo van a hacer. Pero, dice, con relación a diferidos automáticos por COVID-19, se precisa que fue una alternativa para facilitar el pago de los servicios públicos de energía y gas mediante los decretos 517 del 4 de abril del 2020 y por medio del decreto 528 del 7 de abril del mismo año para los servicios de acueducto y alcantarillado en la atención de la emergencia. No te desconectes, por favor, porque esta ley que te voy a decir es muy, muy importante. Además, lo que debes de hacer en caso de que un inquilino nuevo llegue para que la cuenta le siga facturando a él, ¿sí? En lo decretado se estableció que los usuarios que a la fecha de vencimiento con recargo no cancelaran los consumos y cargos fijos de servicios públicos tendrían un indeferido automático en sus facturas sin ningún requisito ni solicitud del cliente. Eso es lo que están haciendo por medio de esta ley. Para finalizar, le comunicamos que para futuros contratos con inquilinos, nuestra empresa tiene a su disposición la alternativa, perdón, la alternativa de la aplicación de la ley 820 del contrato de arrendamiento, el cual consiste en que el propietario de un inmueble, ¿sí? En este caso el arrendador, al momento de la celebración del contrato puede exigir al inquilino el otorgamiento de garantías o fianzas con el fin de que la vivienda no quede afectada al pago de los servicios públicos, caso en el cual el propietario no será responsable solidariamente. Por eso es importante que hagamos contratos de arrendamientos y tengamos mínimo la copia de la cédula del inquilino. Para ello deberá tener en cuenta lo siguiente, presentarse el arrendador y el arrendatario, aporta la cédula ciudadanía de ambos, ¿sí? La factura de servicios públicos del inmueble, la última facturada, el impuesto predial vigente, el contrato de arrendamiento firmado por ambas partes y en caso de varios propietarios, carta autorizando a una de las partes para acogerse a esta ley 820. Dicho trámite deberá realizarlo de manera presencial en las oficinas de atención, ¿sí? Y con esto ya ustedes ya no serían los directos, ¿sí? Responsables de esta deuda, sino que al usted aplicar esta ley 820 directamente en las oficinas, hacen esto de acuerdo al contrato de arrendamiento, si fue seis meses o un año, ¿sí? En el tiempo que ustedes van a prestar el servicio al inquilino de la propiedad y con esto usted no queda afectada a la vivienda, sino que el responsable va a ser el inquilino. Esto para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, esta era como la información que les quería brindar, que me parece muy importante porque son muchas personas las afectadas con estos diferidos COVID. Así que muchísima atención, le tomamos por esto, también aplican unos cargos, ¿sí? Que en este caso son unos intereses y pues tampoco es conveniente usted estar pagando esos diferidos. Así que muchas bendiciones para todos y espero que esta información les sirva y compartanla por favor a sus familiares. Gracias.